De acuerdo al informe más reciente del Observatorio Mundial de Transplantes, más de 126 mil personas se ven beneficiadas cada año. En Santander, la Secretaría de Salud desde 2016 ha adelantado campañas para promover la donación de órganos logrando excelentes resultados que llevaron a que en octubre del 2018 el Instituto Nacional de Salud, como máxima autoridad administrativa y coordinador de la Red Nacional de Donación y Transplantes, otorgar el reconocimiento de territorio líder en gestión de la donación. Santander es uno de los pocos departamentos que tiene dos zonas francas de salud. Aquí tenemos uno en Piedecuesta y otro en Florida Blanca. Digamos que siempre ha recibido el apoyo tanto de las alcaldías como de la gobernación. Y esta situación del Banco de Tejidos simplemente amerita que necesitamos que tengamos siempre el radar del Ministerio de Salud, de la Presidencia, del Gobierno Nacional sobre Santander, porque aquí se están haciendo cosas muy importantes y se han obtenido unos logros sobresalientes en el tema de salud. Se está generando desarrollo, investigación en temas de preservar la vida. Y el tema del Banco de los Tejidos y también del Banco de Donación de Órganos es muy importante que se está promoviendo a través de la Clínica Fundación Foscal y también la Cardiovascular, que finalmente son las dos entidades que manejan las zonas francas de la salud que existen en el departamento. El tema de la salud, el tema del desarrollo en materia científica hace que el departamento de Santander también comience a ser pionero en todos estos temas. El tema de la donación de tejidos, de la donación de órganos, pues hacen que también todas las comunidades vuelquen su mirada a este territorio. Uno de los lugares donde más se ha hecho conciencia al respecto, de hecho se han entregado hasta jornadas de carnets para que las personas avisen, digamos, en caso de accidente, si quieren ser o no donantes. Entonces, digamos que nuestro ejemplo puede replicarse en otros lugares del país y puede convertirse en una, como en una bandera, digamos, de batalla. La donación de órganos es muy importante. Una propuesta que se ha venido diversificando y sobre todo incentivando desde el departamento con el apoyo de diferentes entidades en Bucaramanga y el área metropolitana. Y que la gente ha empezado a entender que la importancia de donar órganos no es solo para la persona que lo recibe, sino también para aquel que lo dona. Si el profesor Christian Barnard, el subafricano que consiguió realizar el primer trasplante de corazón, resucitara de su tumba y viniese a Bucaramanga, quedaría sorprendido que en Bucaramanga en Bucaramanga y en Florida Blanca, en la clínica Ardila Lule, en el Hospital Internacional de Piedecuesta, en la clínica cardiovascular de Colombia se hacen trasplantes de corazón. Sacamos pecho cuando hay avances en materia de ciencia y tecnología y se las contamos al país porque tenemos, a pesar de los múltiples inconvenientes en materia de salud, unas instituciones poderosas que no las tienen en otras regiones del país y en consecuencia pues estuvimos siempre tratando de entender la dinámica de la información de ciencia y tecnología y de comunicar que a pesar de los inconvenientes aquí en Santander hemos avanzado y que ofrecemos unos servicios altamente especializados a Colombia y al mundo. Actualmente en Colombia, con el propósito de visibilizar la importancia de la donación de órganos, la Ley 1805 de 2016 convirtió a todos los habitantes en donantes obligatorios. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, en el país hay aproximadamente 2.500 personas en lista de espera. Para contribuir a la disminución de estas cifras, desde Santander la Administración Departamental continúa trabajando arduamente en aumentar los casos de donación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.